de la Nación, Javier Lainez, fue arrestado por conducir en presunto estado de ebriedad y de acuerdo con documentos obtenidos por Canal 6, la detención ocurrió la madrugada del 9 de octubre, cuando elementos del Departamento de Tránsito y Vialidad realizaban un operativo de alcoholímetro en avenida Bravo y calle 10, según el reporte, Lainez Potisec superó los niveles establecidos por la ley, por lo que fue asegurado, y en ese sentido, a través de un comunicado, el ministro Javier Lainez aseguró que no se encontraba ebrio cuando fue arrestado, como han dicho muchos ciudadanos que han sido detenidos por las autoridades, sin embargo, no pudo probarlo y señaló que no tuvo acceso a un médico, a un juez o a cualquier autoridad para aclarar la situación, como ha sucedido con muchísimos ciudadanos. Destacó además que sus familiares realizaron un pago, vean además usted, de 6 mil 500 pesos para que lo pudieran dejar en libertad, pero este monto por el cual él pagó, pues no recibió ningún comprobante, eso es lo que dice el, pues, ministro. Y el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño, rechazó que los elementos de debilidad y el personal del Tribunal de Justicia Municipal hayan incurrido en irregularidades en el proceso de detención y puesta a disposición del magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, el pasado fin de semana al conducir en estado de ebriedad. En primer lugar yo he dicho que el ministro Lainez para mí es un agente respetable, es un lagunero distinguido y no voy a entrar en polémicas en este asunto. ¿Por qué? Porque hay una ley de respeto a los datos personales, ¿sí? Y nosotros no estamos autorizados a dar nombres de personas que en algún momento dado, pues, pudieran ser detenidos o no. La ley no lo prohíbe. Yo no soy la autoridad encargada de esto. Ustedes saben que cuando alguien se detiene, pues, se le remite a a los jueces municipales y en su caso a los ministerios públicos del estado, que son los que finalmente, pues, se cobran o no alguna multa o determinan que a alguna persona se le detenga más tiempo, se le deje libertad, etcétera. Procedimientos son como a cualquier ciudadano. Si a ti te detienen por alguna falta al reglamento, pues, te van a levantar una infracción. Si te detienen porque consideran que hay elementos para presumir que traes aliento alcohólico, etcétera, pues, te van a remitir para hacer alguna prueba.